... Estamos en Zanjitas, a tres años de la tragedia, una de las más importantes en la provincia que aún lo recuerda con mucho dolor. Vinimos a rescatar aquellos testimonios de la gente que ayudó, por eso el nombre de Zanjitas, Pueblo Heroico. Jessica, después de lo que pasó, ¿cómo viven ahora? Y tratando de estar un poco mejor acá en el pueblo, porque es algo que no se va a olvidar. Es raro, es algo que va a quedar siempre acá. ¿Pero rescatas solidaridad? ¿Qué se rescata de lo que pasó? Sí, siempre está presente lo que hizo el pueblo, lo que ayudó a la gente. Pero bueno, hay que seguir adelante. ¿Qué cosas cambiaron, si para bien o para mal, después del accidente? Sí, para bien, porque el pueblo se unió mucho más. Era muy desunido el pueblo antes. Después de la tragedia cambió muy mucho. ¿Más solidario también? Sí, colaboramos mucho. O sea, cuando hay una persona que necesita, estamos todos ahí. Yoli, ¿cómo está Zanjita después de lo que pasó? ¿Recuerdan el hecho? Sí, por supuesto, es todos los días. Es todos los días porque tenemos contacto con las mamás de las nenas fallecidas y de las nenas vivas. Ha quedado una relación, una buena relación. Y bueno, quedó como un triste, un amargo recuerdo, pero bueno. Yoli, ¿cómo es esa relación? ¿Es telefónica? ¿Es visitando cuando vos vas a San Luis? Con una de las mamás, con la mamá de Daira, tenemos una relación muy, muy, muy linda. Y con una de las nenas, de las nenas vivas, Verónica Santarelli, es mi comadre. Lo hicimos comadre porque es la madrina de confirmación de mi hija. Cuando decías que en el pueblo se habla de cómo se les recuerda, se habla en la escuela, se habla en la calle, con un mate. Sí, sí, se habla en... Es permanente, es permanente el recuerdo entre la escuela, entre vecinos, y bueno, siempre una lágrima cae. Creo que me quedó muy marcado lo que me dijo la mamá de Daira, que este año solo pedía que la recordáramos mirando al cielo con una sonrisa. Y eso creo que es válido. A todas las nenes y a las dos profesoras. ¿Lo haces a esto? Sí, tengo un... Creo que Daira se robó mi corazón, a pesar que no la conocí personalmente. Daira se... Marcó mi vida. Para mí... No hay remedio, no hay nada de forma de superar eso. Fue una cosa que a nadie se le... Se le deseo que le pase. Sí, así que... ¿Tenía contacto con los familiares de las nenas que están, que quedaron con vida, o de aquellas que perdieron la vida? ¿Tenés algún contacto? Y una sola vez estuve con... Creo que... Gallo, creo que... La última que estuve con ella. Esa no me olvidó nunca. Este... No pude explicarle a la madre, creo que fue así. Cómo fue, porque... Lo llevo con mí mismo para toda la vida. Toda la comunidad del pueblo, algunos papás de las nenas fallecidas en el accidente y familiares, le rindieron homenaje con una emotiva misa a las ocho víctimas de la tragedia ocurrida hace tres años. Una vez más, las vías que pasan al lado de la localidad de Sanjitas se cubrieron de lágrimas de dolor. San Luis y Sanjitas ya no serán los mismos desde aquel día. Música Gracias por ver el video.